Kia Motors introdujo en México antes que en ningún otro país en el mundo su primer modelo deportivo en el segmento premium. El Stinger es un vehículo que compite con marcas alemanas que han dominado el segmento como BMW y Audi principalmente, del cual se planean comercializar unas 250 unidades en el país en lo que resta del 2017. A dos años de que la automotriz coreana llegara a territorio mexicano, determinó incursionar en el segmento premium con una unidad que cambiará la tendencia actual. El vehículo estará a la venta entre los distribuidores de Kia Motors México hacia finales del mes de octubre. El auto ofrece un diseño completamente deportivo, pero con capacidad para cinco pasajeros, enfocado para un público entre 35 y 45 años de edad. Con información e imágenes de Diana Domínguez, Notimex.